No existe un momento del día en que pueda olvidarme de ti. El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. Muy bella melodía en que no surjas tú ni yo. Quiero escucharla si no la escuchas tú. Y es que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada me conforma si no estás tú también. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas. Contigo a la distancia amada mía estoy. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas. Contigo a la distancia amada mía. Estoy. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas. Más allá de tus labios. Gracias.